Hola 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 Aquí vamos de rutilla la fuente que tienes ahí dentro del barrio de suela agua mineral natural jajaja ahí, ahí aquí voy aquí estamos en Chera el último vídeo que vamos a hacer que ahora mismo nos vamos para casita, gente en 1928 fundada en 1928 el invierno será lo más duro duro en invierno pues como el pueblo se trabaja igual un poco más claro es un bar lo parece una posada una posada una posada una posada esperemos que no me no me censuren el vídeo vamos gente por aquí por una escuela bastante alta y vamos a hacer bastante bien de piernas por aquí estamos en Chera hay que bajarlo estamos aquí en Chera chicos el restaurante el pino en Chera venir y comer buenos almuerzos comida casera una comida muy buena casera aquí del terreno de Valencia un pan de pueblo bastante bueno si le hemos hecho a Tabasco también el punto fuerte hombre aquí vamos de rodilla estamos subidos a calle tan alta aquí tenemos un hombre que ha venido de labrar no puedo más nombre de campo agrícola de toda la vida un hombre trabajador de estos que empezaría con 14 años y no para eso es que es verdad hay que tener otra parte del pueblo no 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 mira que tranquilo que está aquí aquí mejor que en ningún lado mejor que una casita es esta vea mira que casas de piedra rústica esta esta del ladrillo caravistas está bastante bien el ladrillo caravista como dijo el luna la casa el ladrillo caravista claro mira que que bonito resalta esa cenefa en medio de la de la fachada es maravilla vamos por ahí vamos a tirar rampa ya te digo ya para visitar el parque ricoeste que dicen que está muy guapo aquí aquí tenemos una sala de gimnasio también la ves ahí aquí es el puente si hay una puente ahí está guapo este pueblo demasiado guapo pueblo rural y bastante cultura se vive se vive muy bien la cultura aquí en chera hola ahí lo vemos bebiendo agua jajaja aquí tenemos el parque aquí para hacer un poco de senderismo está de perlas un poco de senderismo por aquí esto vamos mira mira qué bonito esto mira mira qué bonito esto suscribiros al canal de jose antoño y la va a cerrar el tru-tran de buñol ¿no es el tru-tran? el tru-tran el tru-tran de buñol 5k de kilos tru-tran de buñol mira 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 qué bonito es esto aquí aquí las viñas aquí hacen el vino aquí lo hacen y lo envasan aquí lo envasan todo lo hacen y mirar qué cosa hay ahí al frente del ladrillo que la vista aquí te ponen el peso y te pagan lo que tengan que pagar claro por tanto tara que lleves ahora según la tara que tú traigas desde aquí arriba a ver la avenida principal esta hechera que esta mañana si hubiéramos venido pronto que vienen todas las motos ahí a almorzar ahí a los bares y bajan por aquí y hacen caballitos y todo claro pero eso por la mañana hay que venir a las 9 y media pronto mira que montes eh montaña, montaña pura un pueblo eh unos montes buenos eh mira ya está guapo está chupa entonces que hay algunos sitios que están cerca seguro miraba el cafetería la escalinata la escalinata cerrado albergue hay un albergue para pasar la noche no es la puerta que pone albergue es un albergue tío porque quieres venir aquí aquí tío si hay casas rurales de estas tío que este pueblo vale la pena vea agrava la iglesia para arriba mira que chula esta un pez de iglesia eh que guapa esta la iglesia se nota que tiene más años o si hay iglesias que tendrán más por lo menos más de 200 o 300 años si quieres que vayamos a la aldea del ratillo esa aldea está tan guapa está aquí al lado como quieras te voy a comprar yo una caseta ahí por 6.000 euros tío y el tío se echó para atrás al final tío que puta la tío una caseta de la aldea esa aldea es una puta pasada la aldea del ratillo ahí me tengo que echar yo algún día alguna casa una caseta de estas tío me la vendía por 6.000 euros una caseta de la mano super chula tío igual está igual está ya lo que pone ahí hoy hay pa ella hoy hay pa ella disculpen la problemática no son los que tienen ahí ya de seguido eh no hay pa ella nunca no puede ser que no haya pa ella No grabar los pagales Pagales no pueden salir en los videos Son menores